Para visitar el templo mortuorio de Seti I hay que pagar una entrada de 60 libras egipcias, unos 2 euros y medio. La construcción del templo mortuorio o casa de millón de años de Seti I se inicia al final de su reinado, siendo concluido por su hijo Ramsés II. Antes de llegar al templo, había dos patios separados por dos pilonos. Una de las capillas fue dedicada a la figura de su padre, Ramsés I, que por su corto reinado no pudo construir su templo mortuorio. También hay tres capillas para albergar las barcas sagradas de la triada Tebana. Este templo era el que estaba más al norte de la necrópolis Tebana y en la hermosa fiesta del valle era el lugar donde desembarcaba la triada e iniciaba la procesión hacia el sur, pasando por los demás templos mortuorios. La historia de Seti está íntimamente ligada a la de su padre, Ramsés I, que a su vez deriva de la profunda crisis provocada por Akenatón. Tras esta crisis, el estado faraónico está a punto de desaparecer y de hecho la línea real dinástica se extingue. La situación será solventada por el prestigioso comandante militar Orenheb, que aunque de origen humilde había conseguido el carisma y autoridad suficiente para ser nombrado faraón y encauzar la prosperidad de Egipto. Pero Orenheb no tuvo descendencia masculina y parecía abrirse una nueva crisis en la sucesión. El elegido para sentarse en el trono fue otro gran comandante militar, Ramsés I, que solo hace falta ver sus títulos para saber que era el indicado a faraón. Oficial de infantería, oficial de caballería, responsable de una fortaleza, responsable de las bocas del río, cochero del rey, enviado del rey a todos los países extranjeros, escriba real, comandante de división, general del señor de las dos tierras, responsable de los sacerdotes de todos los dioses, representante de su majestad, sacerdote de Mahat, y finalmente, regente del faraón. Ramsés I tiene un reinado de unos dos años. A pesar de su corto reinado, consigue establecer una nueva dinastía, siendo el fundador de la dinastía XIX. Seti I sigue con las políticas de su padre llevando la prosperidad a Egipto. Mejora la ley tratando de mermar los poderes de los sacerdotes de Amón, haciendo que el título de sumo sacerdote no sea hereditario. A su vez, trata de borrar con Ainco la crisis de Amarna, eliminando de las listas reales Akenatón, Tutankamón y Ai. En su primer año, restaura los pozos del camino de Horus, la vía que unía el delta con Palestina por el interior, llegando a conquistar Tiro y volviendo a establecer el poderío egipcio en aquella zona. Luego se dirige a Nubia, consiguiendo someter a las tribus que se revelaban a su autoridad. Para el séptimo año de su reinado, nombra corregente a su hijo Ramsés, un adolescente que educa en sentido bélico y políticas de gobierno. Juntos dirigen una campaña a Asia, consiguiendo conquistar Cadés y pacificar el país de Amurru, volviendo a enlazar con el imperio hitita. En Egipto, mejora los accesos a las minas de oro del desierto oriental, y en Aswan abre una nueva cantera. Seti inicia grandes construcciones de las que se pueden destacar tres. Este templo, otro magnífico templo en Avidos, y la soberbia sala hipóstila del templo de Karnak. Nombra a su hijo Ramsés, supervisor de los trabajos, que a su vez será quien los finalice cuando sea faraón. En el delta del Nilo se estaban produciendo incursiones piratas de los Serden. Aquello era inconcebible para Seti, que tiende una emboscada por tierra y agua, consiguiendo plena victoria. Como hizo numerosos prisioneros Serden, se decidió incorporarlos como mercenarios y establecerles en su mayoría en Palestina. Poco después muere Seti I, siendo sucedido por Ramsés II. Seti I consigue devolver el esplendor de Egipto y el respeto de las potencias extranjeras. Pero será eclipsado por el longevo y próspero reinado de su hijo, Ramsés II. Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!